Música Va a ser maravilloso Porque Jesús va a derramar de su poder Derrama Señor, derrama Señor Derrama sobre nosotros tu poder Derrama Señor, derrama Señor Derrama sobre nosotros tu poder El muerto Dios va a ser maravilloso Porque Jesús va a derramar de su poder El muerto Dios va a ser maravilloso Porque Jesús va a derramar de su poder Derrama Señor, derrama Señor Derrama sobre nosotros tu poder Derrama Señor, derrama Señor Derrama sobre nosotros tu poder El muerto Dios va a ser maravilloso Porque Jesús va a derramar de su poder El muerto Dios va a ser maravilloso Porque Jesús va a derramar de su poder A ver, ¿qué es lo que dice? Derrama Señor, derrama Señor Derrama sobre nosotros tu poder Derrama Señor, derrama Señor Derrama sobre nosotros tu poder El muerto Dios va a derramar de su poder El muerto Dios va a derramar de su poder El muerto Dios va a derramar de su poder El muerto Dios va a derramar de su poder El muerto Dios va a derramar de su poder Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti, porque tú me has salvado, tú me has amado, Jesús, yo te amo a ti, Dios, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo. Referece a los demonios y calma la fe Dice Y yo la alabaré, y yo la alabaré, y yo la alabaré Diciendo Y yo la alabaré, y yo la alabaré, y yo la alabaré Diciendo a los demonios Dice Venceré, porque está conmigo Venceré, porque conmigo está vencer Venceré, venceré, venceré Venceremos en el nombre del Señor Venceré, porque está conmigo Venceré, porque conmigo está vencer Venceré, venceré, venceré Venceremos en el nombre del Señor Gracias por el Señor Gracias por el Señor Venceré, venceré Venceré, venceré Venceré, 예�stareé Venceré, venceré Venceré, venceré Venceré, venceré Dice que por tus culpas 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 Solo yo Hacia los despedidos Solo yo Hacia los despedidos La vida es más Por ti Solo yo Hacia los despedidos Solo yo Hacia los despedidos Gracias por ver el video.